que tal amigos de youtube bienvenidos a mi canal yo soy adrian y hoy traemos un nuevo tutorial el del son del coyotito saludos a todos los que estuvieron solicitando ahí en los comentarios de youtube en facebook mensajes ya lo tenemos listo y bueno no olvides darle like al vídeo suscribirte a mi canal y abajo en la descripción dejaré un link para que hayas directo a mi página de facebook le des me gusta ahí encontrarás todas las partituras de todos los vídeos que he subido los pdfs para clarinete trombón trompeta todos los instrumentos y bueno vamos a comenzar esta canción está en tono de si bemol ya saben la escala de si bemol do re mi bemol fa sol la y si bemol el mi bemol en la escala de arriba la última escala lo podemos dar de esta forma esta posición de esta forma también lo podemos dar con esta como si fuera un re más esta llave si bemol con esta llave o con la de este lado mi bemol abajo es como el re más esta llave mi bemol bueno vamos a comenzar esta canción es unísono pero hay unas partes cuadradas ahorita las vamos a checar comenzamos con fa fa sol la para llegar así quedaría así igual es fa sol la y luego si 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 en realidad no se cuantos son cuantas cuantos si tenemos que dar este yo me voy guiando con el adorno de los trombones cuando ya lo termina es cuando tenemos que cortar igual chequen la partitura o escuchen la canción ya ya después de esta parte si lado si lado si lado si lado si lado si lado si y aquí empezamos con la primera parte do re fa re mi re do si re fa re mi re do si do re fa fa sol sol si la sol fa do re fa do re fa fa Fa, Fa, Sol, Sol, Si, La, Sol, Fa, Sol, La, Si, La, Do, 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 Si Esta es como la primera parte porque se va a repetir dos veces Quedaría así, lo voy a tocar lentamente Igual es la primera parte, se repite dos veces Después vamos a empezar con Si, La, Sol, Sol, Sol Do, Re, Mi, Do, Re, Mi, Sol, Sol, Sol Do, Re, Mi, Do, Re, Mi Fa, Fa, Mi, Re Fa, 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 Mi, Re, Do Fa, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si Esta parte es la que va a ir cuerdeada Esta última parte Fa, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si Voy al segundo clarinete Do, Do, Re, Do, Si, La, Sol Do, Do, Re, Do, Si, La, Sol Tercer clarinete de La La, La, Si, La, Sol, Fa, Mi Ya, Si, La, Sol, Fa 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 Vamos a dar un Re bemol Que es un Do sostenido Segundo clarinete La bemol Que es un Sol sostenido Y tercer clarinete un Fa Igual le pueden hacer un trino Aquí para que se escuche chido Y bueno ahora vamos con la parte Del soleo de clarinete O la parte de clarinetes En esta parte ocuparemos mucho Lo que es la triada de Si bemol O el acorde de Si bemol Que es Si, Re y Fa Bueno vamos a comenzar con Re Y vamos a hacer Le vamos a hacer como si Hiciéramos una letra de Re Con la lengua Para que quede así Así vamos a comenzar con este Re Quedaría así Entonces Re, R, Fa, Re, Fa, Re, Re, Fa, Fa, Si Y luego Fa, Re, Re, Fa, Si, Re, Si Re, Fa, Si Y luego Fa, Si, Re, Fa, Fa, Si, Re, Si, Re Y ahí quedaría Entonces así quedaría el primer clarinete El segundo clarinete Y el tercer clarinete Van apoyando con el Si bemol Y el tercer clarinete Con Fa, Si y Re Y bueno Después del soleo Empezamos con esta parte Si, La, Sol, Si, La, Sol Mi, Re, Do, Si, Si, La, Sol Mi, Re, Do, Si, La Si, La, Sol, Mi, Re, Do, Si, Si, La, Sol Mi, Re, Do, Si, Si, La, Sol, La, Do, Si Igual se vuelve a repetir todo Y ya nomás para el final Vamos a cortarle en la parte que empezamos al inicio Do Re Fa Re Mi Re Do Si Re Fa Re Mi Re Do Si Do Re Fa Fa Sol Sol Si La Sol Fa Do Re Fa Fa Sol Sol Si La Sol Fa Sol La Si 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 Re Y terminamos con el Re bemol que es un 2 sostenido Entonces quedaría así Igual esta parte Primer clarinete con el Re bemol que es un 2 sostenido Segundo clarinete el A bemol que es un Sol sostenido Y el tercer clarinete con un Fa Y bueno eso sería todo amigos Espero les haya gustado Les haya servido No olviden darle like al video Compartirlo con sus amigos Suscribirse a mi canal Y nos vemos en el próximo video Buen hoy a tutti A準sir a mi canal